yo siempre he dicho algo cuando eres muy buena onda te va mal en la vida fíjate que una vez vengo yo tenía una amiga y me dice acompáñame a tal parte me dice porque fíjese que hoy va a venir mi novio a verme pero sabe que no quiero ir sola le digo yo vaya está bien me fui la compañía cuando ya llegamos dice el muchacho allá vayas y atrás me dice ella se fue adentro con él está bien nos fuimos entonces dije yo para dónde irán estos y yo de miedo que saber para dónde iban cuando el carro vi yo que iba un poco suave me aflojo a mitad calle usted y caigo con la panza en el pavimento puro sapo caí y me pelé de aquí y la barriga por pendejo yo siempre digo quién me manda a andar de imbécil de buena onda